Música Muy buenas noches tengan ustedes los gaditanos Los espíritus de España estarán el 1 de noviembre la asociación de vecinos corta dura directo desde Frankfurt la asing a los múrdenes a los múrdenes a los múrdenes a los múrdenes para directamente cagarse en los muertos del bar Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda su esposa por la noche le venga una cacheta revenda ella está muy enganchada, alzado masoquismo y él de tantas palizas lleva ya tiempo que está tardísimo como no tiene freno fue a denunciarla los otros días lleno de cardenales se presentó en la comisaría y dio al comisario mientras escribía el parte con la cara que tiene bichita mía que va a pegarte Música Música